Dr. George, podólogos profesionales tiene el agrado de presentar la sección de podología. Dr. George, podólogos profesionales tiene el agrado de presentar la sección de podología. Dr. George, podólogos profesionales tiene el agrado de presentar la sección de podología. Y entonces tú empiezas a ver en ocasiones que empieza a marcarse de la parte central hasta que literalmente las personas que nos están viendo en otros medios van a poder ver ahí las imágenes. Y generalmente este tipo de problemas se debe a un problema nutricional. Dr. George, podólogos profesionales tiene el agrado de presentar la sección de podología. Y luego muchas ocasiones vemos que te dicen aplíquese aceite y empezamos a aplicar la vitamina D y la vitamina E y efectivamente se le corrige. Agarras una capsulita de vitamina E, le picas ahí con una agujita y la gotita que vas a estar haciendo la aplicas y empiezas a ver que se corrige tu uña en cucharilla. La uña, bien. Observen bien sus uñas de los pies por favor. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cuáles son las causas benignas más frecuentes del cambio de color de una uña? Yo me he dado cuenta que mucha gente le cambia el color y digo, ¡ah caray! ¿por qué tienen así la uña? Sí, se le ponen negras y se le ponen blancas. Entonces empezamos por las causas. Pues una de las primeras y tal vez la más frecuente son la presencia de infecciones. Una infección, por ejemplo, por hongos te va a dar una uña negra, se llama onicomicosis nigrans. Una uña que tú tienes la presencia de monilias, te da una uña verdosa, pardo-verdosa. Y luego tienes unas uñas en las cuales, aparte de la parte de verdoso, se ve como si te hubieras enclavado una espinita y corriera. Y entonces te da una discromión guial porque se ve entre lo pardo-verdoso y lo blanco. Esas tres imágenes que yo les paso ahí son las más frecuentes cuando existen esos cambios de colores. Hay otros que nos dan otro tipo de problemas infecciosos por bacterias, pero los más frecuentes que vamos a encontrar en nuestro pie son esos tres. Y por ejemplo, yo le pregunto, porque esto a todo mundo nos sucede. Después de que te machucas la uña del pie, que se pone negra, ¿qué hacer entonces en estos casos? Ah, esa es una cosa. Eso es lo que más nos preocupa. Bien importante, te voy a explicar por qué mi Ceci, se machucó una persona y en ocasiones a veces a los dos, tres meses se le olvida eso y ve que su uña está negra. Sí. Y luego él le dice, es que tienes un problema de hongos. Y entonces la gente empieza a dudar. Y te damos cuenta, si nos vamos desde el origen, cuando una persona sufre un machucón, lo más importante, si fue de consideración, cerraste la puerta del carro y ¡crac! quedó aplastado ahí el dedito, ya te está punzando. Se torna rojo y hay una hemorragia. Ese hemorragia, pues lo ideal es que en ese momento la podemos drenar y la respuesta va a ser adecuada. Para todos los médicos o los podólogos, agarramos uno de nuestro instrumental, lo calentamos y como hay líquido ahí, no va a doler. Pero tienes que saber lo hacer. Y entonces drenas y le va muy bien al paciente. Ah, qué mal. Ese paciente no se le hizo eso. Y luego llega tiempo después contigo a que lo hagas porque se está levantando su uña. Y dices, no, en ese caso ya no se puede hacer. Hay veces que se puede desdredar la uña para poder levantarla y que salga toda aquella sangre molida que quedó ahí. Pero si tú te has fijado, casi todos nosotros cuando nos hemos machucado, dura tiempo en el que la uña sigue saliendo. Toda aquella sanguaza, toda aquella sangre seca que se acabó, no sale tan fácil. La uña la empieza a arrastrar. Y entonces ahí es donde en un momento nosotros tenemos que calmar al paciente. Y existen algunas técnicas cuando esto en un momento ya le está causando mucho problema al paciente. Unas técnicas de desbridación. O cuando la uña en un momento debido a eso se levantó y permite que a través de ahí entre bacterias y desinfecte. Entonces sí tenemos que desbridarla. Ok, era precisamente lo que le iba a preguntar, doctor. Es el caso de alguien que se dio un machucón en el dedo, precisamente en el dedo de pie. Y así le pasó tal cual como lo explico ahorita. El problema es ya muchos años, nunca volvió a crecer la uña. Crece, pero queda un espacio como si no estuviera pegada la uña. Entonces ahí en esos casos, ¿qué se tiene que hacer? Salió todo el moreto justo así como decía, de a poquito fue saliendo y ahorita se puede hacer algo llano, doctor. Qué importante, sí, qué importante cuando nos damos cuenta de eso. Porque la uña tiene abajo de sí un lechunguial. Ese lechunguial no es el mismo tipo de nuestra piel. Es un tipo de tejido adherente, la uña se adhiere. Pero si en un momento es el lecho, después de que sucede esto, se repitaliza, se forma piel. Entonces esa piel, la uña no se va a delir en la piel. Y entonces lo rodea, o a veces se forma ahí un borde, un gran borde. Por eso es que es bien importante si tú te sufriste un machucón. Y fue de consideración, no te esperes, tienes que acudir con el podólogo. Y entonces nosotros ya vamos a hacer una atención muy específica. Tenemos que desvividar para evitar este tipo de problemas. Y si ya pasó más tiempo y hay eso, pues hay veces que tenemos que hacer alguna técnica donde levantamos ese tipo de tejido para volver a planchear la uña y permitir que salga adherida. Esto es bien importante, el checarse sus uñas y no dejar a la deriva esto. Decimos, me golpeé, sola se va a aliviar, sola se va a caer la uña, me va a salir la uña nueva. Yo tengo una pregunta muy importante, doctor. Doctor, platíquenos qué pasa en un momento dado de las uñas que se ven blancas, blancas, blancas. ¿Esto es normal? No, no es normal. Cuando una uña se empieza a levantar, precisamente, como que leíste lo que en un momento dado nos estaba diciendo, Jorge, cuando se empieza a levantar, entonces se torna blanca. Eso se llama leuconiquia. Y tenemos tres tipos, cuando comienza por una afección de la borde anterior, generalmente esto lo dan traumatismos y lo dan las bacterias y lo dan los honguitos. Y cuando la uña ya es blanca completamente, esto nos lo da algunos problemas genéticos, nos lo da algunos otros problemas de tipo congénito. Una psoriasis, cuando inicia en sus mismas etapas, no lo puede dar. Entonces, qué importante es de redefinir cada uno de ellos para poder, en un momento dado, poder determinar esto. Muy bien. Ahora, vámonos con algo muy importante. Posiblemente mucha gente está observando sus uñas. ¿Qué pasa, es peligroso, cuando tienes una línea negra en la uña? O sea, se percibe una línea negra así. Y que va saliendo y va aumentando cada vez más en un momento de intensidad, mi Ceci. Esa uña negra se llama melanoniquia. Si tú te observas esa uña y ves que te empieza a aumentar, no dudes en pedir auxilio. Pues en ocasiones igual puede ser con un dermatólogo, con un cirujano pediatra como nosotros, con el mismo podólogo que te orienta, porque puede deberse a un tumor muy malo que se llama melanoma. Ah, caray. Melanoma maligno. Y luego, lo que hacemos después de esto, pues hay que biosear. Y ahí, a la hora de biosear, aguas, porque si únicamente quitan el pedazo, va a quedar un fragmento, va a quedar la uña completamente degenerada. La próxima semana les hablaré de un caso muy especial, muy cercano a mí. Perfecto. Muy bien. Entonces, donde voy a hablarles cómo fue la melanoma, qué fue lo que pasó. Y entonces pónganse muy atentos, porque si tú tienes esa rayita, pues ya lo puedes, y luego incluso ahora oye a todo el mundo, luego lo consulta en internet y todo, y ya te puedes dar cuenta, y ya te das cuenta de eso. A ver, yo le pregunto a usted, ¿qué es el onicografismo dentro de la podología? Te has fijado cuando está la tierra, parejita, y entras con el tractor a arar. Sí. Dependiendo del tipo de rastrillo, es la forma como va quedando el surco. Sí. Pues en una uña, cuando va naciendo, puede en momento quedar un surco. Y ese surco, que la uña no te la deja parejita, muchas ocasiones se debe a algún tumorcito que se está formando en la parte del nacimiento de la uña, y como esto lo aplasta, es como una budinera que también le ponías el diferente tipo de rayado para poder hacer el... Ah, pues lo mismo sucede ahí. Entonces, si tú estás empezando a ver surcos unguiales o onicografismo en tu uña, es porque tienes algo que la está presionando o la está deformando. Y esto también es muy importante porque en algunas personas mayores, el onicografismo pues a veces no le gusta, y más a veces no tan mayores, a veces a lo mejor una persona ya de una vida media tiene 40 años y empezó a ver sus uñitas, que empezó a manejarse el onicografismo. Hay algunas alteraciones degenerativas de la base de la uña que es importante atenderlas. Las subsanas, y entonces después de eso se aplica encima de la uña para poderla ayudar a que luego se empiece a corregir algo como si fuera una uña acrílica. Este, entonces se aplica, y entonces esto nos permite que la uña de nuevo vuelva a salir normal, lógico, corrigiendo el problema previo. Previo, sí. Entonces, esto en las mismas unico, este, en las de oculto, nos vemos cómo lo podemos estar corrigiendo. Y por ejemplo, doctor, hablando de las uñas de los dedos de los pies, mucha gente se queja que la uña no le crece, ¿por qué? Ya ves, George, ahí lo que tú decías, ¿qué le pasó? Bueno, entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Eso se llama onicotrofia. Cuando la uña deja en momentos de crecer o no crece adecuadamente, crece poco. Bueno, o sea, ahí el problema es múltiple. En muchas ocasiones es un problema nutricional. Otras ocasiones, como la misma psoriasis, que no le crece. O en el paciente, o sea, por ahí ya venía otra pregunta. De la artritis. El paciente con artritis, el paciente con artritis. Es que se queja la gente que tiene artritis. Y su uña se empieza a no crecer. Y entonces, en la medida que tú corriges ese problema inflamatorio, que das a lo mejor algún esteroide, y luego que lo tratas ahí local, porque hay tratamiento local, en donde al paciente le recomendamos en un momento que empiece a utilizar algunas cremas que tienen algún esteroide. Ojo, esto es delicado, tiene que ser bajo una persona que conozca. Y entonces, tú empiezas a corregir la uña. Y luego, gracias a algunos manejos de tratamientos, tenemos que saber cuándo sí. Y cuándo ya es un proceso degenerativo, que no, para no también crear falsas expectativas al paciente. Y entonces, más bien, si sabemos que es un problema ya degenerativo, que ya irreversible, pues entonces le enseñamos al paciente que utilice el sonzónicoplastías, o esas uñas acrílicas, pero una uña clínica bajo un tratamiento podológico, donde se van a aplicar primero algunas sustancias antimicóticas, y ya se va a aplicar su uñita, para evitar que en un momento se vaya a infectar, donde se hace un tratamiento donde se remueve un poquito la parte que la gente le llama de la cutícula, que es el eponiquio, se remueve para poder introducir un poquito ese acrílico y se vea más natural. Entonces, hay tratamiento. En este caso ya de las distrofias, en algunos puede ser un poquito paliativo. En el paciente que empieza con algún problema reumático, dolor y luego vemos el problema de las uñas, ah, pues ¿qué es que tienes esto? Es que no me lo habían diagnosticado. ¿Cómo es posible que un podólogo vio mis uñas y me empezó a decir que podía ser por ahí? Y esto se me hace muy importante, porque fíjese que en ocasiones tampoco voy a entrar con la pregunta de los bebés, que no revisamos los pies de los bebés. Nomás vemos, a ver si está chiquito el dedo, o no, cómo están sus pies, en fin. Pero no revisamos cómo están las uñas y nacieron con la uña mal, en fin. ¿Qué hacer con la uña encarnada de los bebés? Fíjate que yo te presento ahí un caso en donde tú vas a ver el dedito de un bebecito de tres meses, completamente rojo. Y tú dices, ¿cómo es posible que la mamá permitió que ese niño durante tres meses no hacerle una atención? Y ahí está, y lo puedes ver. Y entonces en un momento ya traigo una infección, en fin. Y todos les decían, infeccionale esto, pero no se daban cuenta que ya era una alteración de deformación, de crecimiento de su uñita. Se puede ver en una segunda imagen donde se le da un tratamiento y se desinflama, pero no queda hasta ahí, ya no pusieron las demás imágenes en donde tuvimos que a los tres meses realizar una técnica quirúrgica para quitar ese excedente de piel, volver a pegar la uña. Es que en un niño tan chiquito se puede hacer, claro que se puede hacer. Entonces volvimos a pegar la uña y la uña empezó a crecer normal. Y era una situación que era llanto del niño todo el tiempo y ya no hallaban qué hacer, pues el niño lo que les decía es, nos parecían dolor. Y ahí el por qué tenemos que poner atención en los pies, en las uñas de los pies de los bebés, hay que revisarlos, bien importante, que esto es muy importante. Otra cosa, doctor, ahorita en la actualidad, platíquenos sobre todo de los hongos, de las uñas, mucha gente trae honguitos en las uñas, y no saben qué hacer. Y andamos con remedios caseros, ¿eh? Otro de los grandes problemas es que ya fui con varias personas, me trataron, me dieron tratamiento médico, claro que me dijeran que me dañaba mi hígado y no se me cura y ya no sé qué hacer. Y entonces tú te das cuenta que lo primero que ocupamos es orden, no andar picoteando. Cuando el honguito ingresa, ingresa por la parte anterior y se va por toda esa parte anterior que se llama hiponíquio hasta que llega al nicho un guión y entonces va haciendo que la uña se haga grande y gruesa. ¿Cuánto tarda la uña de un pie en volverse a restaurar? Un año. En nuestras manos son seis meses, pero limpio un año. Eso quiere decir que si tú a veces dicen es que el podólogo pudo lo que no pudo, el médico, porque constantemente limpiaba y pulía mi uña, me enseñó cómo yo la raspara y me dio una cremita que es antimicótica, la apliqué y mi uña fue naciendo normal. El gran error, yo tomé medicina, durante tres meses vi que mi uña ya estaba naciendo normal, dejé de tomar la medicina y volvió a avanzar el problema. Y entonces ahí, la constancia, el estar frecuente, el hacer un examen para poder determinar si no es una escleroniquia, un problema del circulatorio. Es imposible hablar de todos los problemas de la uña en esta entrevista, pero sí, es en darnos cuenta que ya nos determinó que era el hongo y bueno, pues ya lo tratamos. Por ejemplo, ¿qué tenemos que hacer cuando una uña se hace gruesa, se hace como tipo curva y la gente sigue viviendo así, doctor? ¿Creen que no hay solución? La uña engarra o la onicogrifosis y es cosa curiosa, lo vemos mucho en las personas mayores, tienen miedo de que le corten su uña porque creen que les van a doler y les van a lastimar y ya cuando llegan, llegan porque traen una ulcerita, no pasé unas imágenes porque luego me la censuran, una ulcerita y grandes problemas porque en un momento esa uña no se atendió a tiempo. Exactamente. Y entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es primero acudir con el podólogo que lo que va a hacer es una desvirilación, va a hacer que la uña quede otra vez planita, no queda hasta ahí el problema porque nos vamos a dar cuenta de una pregunta que ya les hablaré en ese congreso a las personas que asistan, ¿por qué crece la uña? Por una reacción, si en un momento hay un hongo en ocasiones de crecer hacia adelante la uña crece hacia arriba, si hay una presión del calzado la uña crece hacia arriba, si hay mala circulación la uña como que se extanca y empieza a crecer y es ahí donde eso es lo que vamos a corregir, cuando tú ya desvirilaste la uña y la dejaste bonita y hasta le hiciste una congustiza y todo el mundo presumiendo ¿qué va a pasar después? ¿la curaste? El podólogo dice yo no soy corta que hay muchas uñas yo no la desvirilé nada más, hice un diagnóstico y después sometí a mi paciente a un tratamiento hasta que la uña se restituyó ahora ¿qué pasa con las infecciones de los surcos ungueales doctor? pues esta es una de las cosas más frecuentes es como cuando tú en un momento traes un pellejito en la mano y lo jalas y lo jalas y se infecta y al día siguiente el dedo ya te está punzando y luego ya se puso colorado y luego ya se puso el punto de pus y ya lo drenas es bien importante que nosotros le pongamos mucha atención al pie porque las infecciones en el pie son más severas que las que tenemos en las manos y nos puede llegar incluso en un pie diabético hasta amputaciones entonces cuando el pie en un momento donde vemos que hubo un mal corte se lastimó o en un momento no se trabajó los canales laterales pues tenemos que tener cuidado cuando vamos a un salón de belleza pues a veces la gente la manicurista no sabe como el podólogo que primero tiene que trabajar el canal lateral que limpiarlo que charearlo que hay que aplicar algún tratamiento especial para evitar este tipo de problemas y que en un momento cuando ya nazca su uña no nazca con esa infección porque ya vamos a decir que tiene una paroniquia o una paconiquia perfecto doctor ¿qué tenemos para nuestro público? bueno pues lo que tenemos hoy a las personas que nos van a escuchar durante todo el programa y que se van a comunicar una consulta primero gratis y si en esa consulta ocupa una primera atención también se le va a dar de corte correcto ¿a llamar a qué teléfono doctor? 33 36 16 57 11 33 36 16 57 11 a ver tengo la llamada de la señora María Rodríguez dice cuando la línea es blanca y se siente el borde ¿qué es? cuando la línea es blanca puede ser una leucónica eso es lo más frecuente muy bien Manuel Mejía ¿es necesario la cita o puedo acudir sin cita con el doctor George? es siempre indispensable la cita gracias a Dios tenemos muchísimo trabajo y procuramos bastante que el paciente no en momento dado no esté esperando las urgencias si son sin cita si tú tienes una urgencia no te esperes muy bien acude con el doctor George Alejandro González ¿hay manera de corregir el pie equino sin cirugía? sí de mejorarlo no corregirlo completo dependiendo del estadio en un niño se puede mejorar muchísimo cómo va a llevar tratamientos va a llevar ejercicios va a llevar aparatitos llega un momento en que por la contractura de los tendones perdón sí se ocupa hacer algunas relajaciones ahí ya se lo diríamos pero sí en etapas cuando el pie del niño está chiquito algo que está creciendo como un arbolito que va creciendo y los tendones se van estirando lo podemos modificar su teléfono doctor 33 36 16 57 11 que llamen ya porque tenemos consulta gratis consulta gratis y el 50% de las personas que nos marquen diciendo que son de arriba a corazón y la consulta gratis se tienen que comunicar con nosotros para elegir a la persona afortunada al 17 400 906 o teléfono de cabina 33 38 13 13 55 así es mi Ceci ¿verdad doctor? sí muchas gracias doctor que le vaya muy bien cuídese mucho lo queremos gracias vamos a esto doctor George podólogos profesionales tuvo el agrado de presentar la sección de podología